Pero este, aquí la cuestión es de que Elsie y José nunca vienen con las manos vacías, siempre nos ven cosas a regalar. Le hemos dicho a José y a Elsie que no es necesario, honestamente, no es necesario, no es obligatorio, pero se les agradece pues al mil y que Dios les siga bendiciendo y les multiplique por muchas veces más. Muchas gracias Elsie, muchas gracias José, más que nada las gracias es de que hayan venido. No, sí, gracias a todos, buenas noches queridos suscriptores, un saludo muy cordial a Rosa Palomera y a Reina Torres, saludos, gracias por recordarse de mí, verdad, aquí estoy otra vez dando lata, no muy agudo. También que se acuerda de ustedes Vierca, Vierca y luego Candanero. Sí, muchas veces también le ha mandado saludos a usted. Sí, muchísimas gracias, te los agradezco pues, ¿verdad? Y honestamente me gustó una cosa que dijo usted cuando llegó aquí al aeropuerto, dice que llegó con muchas ganas de vernos porque nos sentía como una familia. Y ya ustedes nos sentía como familia de ustedes y créanme que es igual, sí, pero es correspondida de nosotros para ustedes, ya los vemos. Ya como que vengo ya en confianza pues. No, pero este, eso es bonito. El año pasado que anduvimos, llegamos acá y fuimos a Guadalajara, adultos nos la pasamos y todo, pues ya está ahí en familia ya con su hermana. Sí, Cándido, saludos para Cándido. Con todos pues, verdad, es una familia muy, muy buena, muy bien pues. Muchas gracias. Nos sentimos a gusto andando en la calle, venimos, vamos a comer, andamos, compartimos, todo pues, gracias a Dios pues yo me cumplo a todo. Y créanme lo que esto, pues sí, también es algo que nos gusta es de que se acoplen a todo, este, a pesar de que vienen de pues de California y vienen de este, de lugar mucho más cómodo y mucho más todo, que vienen acá con nosotros. No, a mí me encanta esto, yo por eso vengo, me fuera a un hotel, pero yo por eso vengo acá porque me siento en familia, me siento mil veces mejor. Sí, de hecho. Va como protegida también, vamos a un lugar en confianza, no andamos con ese miedo, que quede muy tranquilo, pero de todas maneras. De todo, no, siempre es mejor, siempre es mejor llegar con personas conocidas de familia, vas a pasar poco, pasa, no pasa nada. Sí, de todo, no creo que no salgas en cámaras. Ok, a ver, ¿con quién va a querer empezar? Ah, pues con usted, usted es el único que quiere regalo. No, hombre, vamos a empezar con si quiere con Blanquita o con Pau. Sí, pero estamos directamente aquí en favor. No, aquí están puestos. Es que estamos poniendo like. Prende también otro al aire. Pero como que aquí queremos ponerlos frescos. Ah, gracias, gracias, gracias. Y es que también fuimos ahorita al supermercado a comprar mandado. Ajá. Y sobre todo, perdón, Héctor, sobre todo ahora que nos encontramos con Nano, ¿no? Aquí pues estamos en el cotorreo, pues es por primera vez que los miro, yo siempre los he mirado, lo he conocido desde hace muchos años, desde que comenzó. ¿Desde que era niño? Desde que era con Nayeli y pues uno se va, claro que yo siempre, no, aquí es que me pone la cámara, pero... No, ok, no, pero sí, este, se va creciendo la familia, mire. Pero sí, siempre los he mirado pues desde en ese tiempo, siempre me ha encantado este canal, por verdad. Sí, claro que sí. Yo pienso que a todos los que estamos aquí, de alguna forma estamos bien encadenados al canal 4K de Jonathan, este, todos estamos mancomunados con él. Sí, sí, todos se conocieron por base al canal. Ajá. Claro, claro. Entonces aquí todos nos conocimos por base al canal, y pues ese es el agradecimiento y el reconocimiento y el respeto. Sí. Para Jonathan, ya sí, todo el 4K, solo el 4K, y por ellos que estamos todos juntos aquí. Y es lo bonito que tiene el canal, que nos hace y nos junta a familias como ustedes, y también como la de ayer, Bertita. Bertita. Laurita Toscano, y ojalá algún día también se crucen los caminos de ustedes, con Bertita, y con Laurita, y con Gaby. Con Gaby. Y también con Ano, y que vaya creciendo más la familia, y ojalá algún día se crucen, de verdad, los tiempos para conocernos todos. Sí, honestamente yo les digo una cosa, yo los conocí a ustedes por medio del Salvador 4K. Para mí, muchos respetos para el camarón. Sí. Para tener un grupo tan grande como lo tiene, siempre se los he dicho, no, mi respeto es para él. Mi buena idea. Porque ha sido una fuente de trabajo muy grande. Sí. Estos muchachos, oígame hasta casas, les ha, bueno, vas a hablar tú, o abra tú. Ok, vamos, sí. Porque eso yo se lo he dicho a usted, a mí mi respeto para el camarón. Y yo siempre lo he dicho en cámaras, yo también siempre, nosotros le hemos dicho con nuestro respeto para él. No lo conozco, no lo conozco. Pronto lo vamos a conocer, va a ver. Pero honestamente le digo, porque pues no, no ha ido al zapato. Excelente persona, relaciones públicas al 100, es una persona muy educada y sobre todo muy madura, muy madura. Y la misma madurez que tiene, aunque sea más chico que nosotros, es una persona muy madura. Y por eso mismo él, como relaciones públicas, se saca más de un 100, mis respetos para él. No, sí, mis respetos. Ya va a ver que vamos a ir pronto, José, vamos a ir pronto, José. Mis respetos para él, en verdad, por eso. Bueno, ¿con quién empezamos? Bueno, ya está un cercano, ¿no? Ya me lo encuentro. Pues aquí ya estamos todos. Aquí estamos, que no se encontró. ¿Cómo no? Mira nomás todo lo que trae en la bolsa, mira nada más. Dios de mi vida, mira nada más. Vámonos, pues. Y déjenme decirle una cosa, ¿se los trajo? No, 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 se los trajo aquí en este cabrón. No, déjenme eso. Ok, vamos a ver. Dice que va a haber algunos cambios con este... Con tallas, con tallas. Ay, no, sí, pero es que quien lo mandó a adelgazar, yo ya lo había comprado. No, no se preocupe. Es bien para su salud, ¿verdad? ¿Pero quién lo mandó a adelgazar? Miren, a ver, señor. A ver. Uno es este. Uno es este. No, uno es un ajal. ¿Qué? Unas pinzas atrás. ¿Todo eso? Espérate, y ahí viene más, no sé dónde. Guau, siente para acá. Miren, aquí está este otro también. No, pero lo que pasa es que... A veces yo me encuentro peor, a veces le compro más a uno que a otro. A ver, vamos a ver aquí, ¿eh? Mira nada más. Vamos a hacer, mira nada más, ¿cuántos me trajo? ¿Sabes qué, Luciena? Usted me vio a sus chones. No, la otra vez me traje, pero bueno. Mira, va, que lo voy a mostrar. Ay, se te cayó. Este. Este. Yo lo hago con mucho gusto, yo aquí vengo. Ay, muchísimas gracias. ¿En confianza? ¿Aquí más? Ay, qué bonitos. Pero que se los ponga, porque yo no admiro que se los ponga. Ay, viera qué. Esto es demasiado... Voltea, voltea, la verdad, grabamos. A Brian. Aquí está Brian, también. Quiero decirles que Brian definitivamente dijo que a él no le gusta mucho salir, eh. Sí, pero poquito, ¿verdad, Brian? Pero ya salió. Ya. Si están riniscando, ¿verdad? Sí, sí. Eso sí les queda, sí le queda mucho. Sí le queda tan, ¿no? Sí. Sí. Miren, yo tengo cuerpo de limonero. A mí todo me queda. Este igual que yo. Sí. Yo sí, yo sí. La mediana es borg. Sí, así. Esa está preciosa. Sí, está muy bonito. Así. Auri. Auri. Vamos a mirar. Voy a tener que salir con cuerpo completo ya. Sí. Mira. Guau. Esto no se lo trajiste, ¿o qué? Sí. Sí, usted. Adelante. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esta era? Sí, es muy bonita. Para hacer ejercicio, ajá. Sí. Sí. Julio, ahí te voy. Guau. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿cómo estás en el campo? ¿Quién sigue? Sí. Dame a los talleres todavía porque anda a los talleres. Sí. Vamos. Muchas gracias. Le digo que a veces me hagan. Está tan trabajo blanquita. Porque no es trabajo más. Va a durar más para la madre y el diente. Sí, ¿verdad? Sí. Está muy tocado. Sí. Y sin duda, ¿qué cosa es el aprendizaje cargando desde Tijuana? Sí. No sé, vaya bien. Es una buena experiencia, pero de todas maneras no creo que la vuelva a ir. No sé mucho mi hija, pero ella como anda solamente viajando y le gusta andar batallando, pero no, a mí no, no, no. Está muy bonito. Sí. No le va a creer, pero un chorro de los que me trajo usted azul el año pasado. Ya tengo como un mes que me lo pongo casi diario. Mamá lo ve limpio y a ponerse... Y también uno negro que me regaló usted, también, no me lo quito. Ella le puso mucho pedido de vivir en la playa. Sí. A ver, ¿qué dice esto, Paul? ¿Quién sigue, Paul? Paul, pero... Sí. Vente, Paul, déjame ir, te recogido por esto. Muchas gracias. Sí. No sé. Déjalo. Muchas gracias por la cargada desde allá. Sí. ¿Quieres? A ver, por favor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.